¡Aquí! ¡Sensitivá! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos campeones! ¡Incribamos! ¡Vamos a principales! ¡Depues! ¡Ja, ya empezó la huelga, servuardo! ¡Puede de la moqueta! ¡Puede de la moqueta! Ya está con bandera verde, atención, ahora señoras y señores, Santísima Virgen de Urraza con el escenario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Saludos, yo lo pienso, señoras y señores. Saludos, 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 señoras y señores. ¡Gracias! 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 Gracias.